¿Cómo están? ¿Cómo despiertan? 6 con 20, dice la hora. ¿Y entonces qué dice el mapa? El mapa dice que hay una zona de inestabilidad. Las zonas de inestabilidad, para que usted tenga un panorama un poco más general, es algo que es posible que desarrolle a ser un sistema de mayor categoría, es decir, una depresión, tormenta o huracán. ¿Cómo se forman? Yo le comentaba que desde que este sistema regresaba al noreste, en dirección noreste hacia Veracruz, de nueva cuenta iba a salir porque el espacio en territorio es muy pequeño por acá, entonces de nueva cuenta iba a salir en aguas y tendría la posibilidad de extenderse y volver a hacer un sistema de nueva cuenta, evolucionar a una categoría mayor. Así lo tenemos, es una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico hacia la zona sureste, la península de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. La frontera sur Guatemala-Chiapas también mantendrá celdas de tormenta y además canales de baja presión, vaguada, es decir, lluvias que estarán presentes en el oriente del país, llegan el día de hoy a Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo y ya se extienden también desde Chiapas y hasta Guerrero, nuestra celda de tormenta. Llegó un nuevo sistema frontal fuera de temporada, celda de tormenta hacia el norte de Coahuila y norte de Nuevo León para el día de hoy. Ahora, los termómetros en el norte del país, Monterrey-Nuevo León alcanzará 34 grados, en Chihuahua capital 37, Hermosillo-Sonora 40, Mexicali 40 y Tijuana 24 con muchísimo sol, que hoy no se quiere asomar, ni una sola nube. De hecho, en Tijuana es una temperatura un poquito más calurosa, y ya sea Luis Potosí 29 grados con mínimas de 14. Zacatecas 27 grados centígrados, Durango 32, Mazatlán 28 con cielos parcialmente nublados, y La Paz, Baja California Sur 33 grados centígrados. Panorama en Puebla, que chula es Puebla, 25 grados la máxima y mínimas de 12 esta mañana, hoy llueve por allá en el oriente del país, se lo decía en el mapa, Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, cuidado en zona de carretera por si maneja a esta hora, y además bancos de niebla, Acapulco-Guerrero 29 grados centígrados, como siempre, como todo el año, Morelia 28 con celdas de tormenta, y Vallarta 28 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. En Tampico, Tamaulipas, una gran ciudad, un gran lugar para estar, 31 grados centígrados, hoy llueve, ya me habían pedido y me habían dicho, es que el calor está, que no lo soporto, hoy llueve, tranquilos. Ciudad de México, también hoy llueve, capitalinos, una máxima de 27 grados centígrados, y mañana será una máxima solamente de 25, ya necesitábamos ese break, Guadalajara sigue en 33 grados, y Querétaro en 29, casi 30. Golfo de México, Veracruz, Puerto, 30 grados con tormentas, tormentas Villahermosa, Campeche y Mérida, promediando de los 25 a los 30 grados centígrados, gracias a las bandas nuevosas que dejó a su paso Agatha y a la nueva zona de inestabilidad, Cancún, Quintana Roo, también con celdas de tormenta, 26 grados, al igual que en Oaxaca y en Tuxta, o Tierra, Chiapas. Roby, vámonos contigo, del otro lado del estudio, más información.